Si en algún momento te preguntaste cómo podría yo salvar a los 14 participantes del festival Termina, pues puedes que te encuentres con muchas dificultades en el camino. Pero para eso está este video de cómo salvar a todos en Fear and Hunger Termina. Para poder explicar de mejor manera y que no se vayan a perder todo el contenido que voy a hablar sobre este video, voy a exponerlo con imágenes y ejemplos. Bueno, ya puede que sea obvio que vamos a jugar con Abela porque es de los personajes que pueden hacer este desafío mil veces más fácil. ¿Y de qué manera tú irás? Pues Abel y Henry son los dos únicos personajes en los cuales en teoría no podríamos tener los dos al mismo tiempo. Esto es producido ya que en las dos localizaciones en las que podemos encontrarlos se ubican dos trigger points apenas entremos, ocasionándose que el otro se transforme en el acto. Por eso es importante elegir a Abel en este caso, ya que nos podemos saltar ese problema de tener que elegir otra manera, porque la hay, de saltarse de estos trigger points sin tener que recurrir a estrategias hiper locas. El día 1 es el día en que se nos presenta la mayoría de los problemas más difíciles, ya que se nos fuerza a ir en el early game sin algún tipo de mejora a salvar a los contendientes, lo cual nos hace presa fácil para cualquier tipo de enemigo que nos encontremos. Pero iniciamos en orden. Iniciando desde el primer problema, les presento a Tanaka. Tanaka es el Kenny de este juego, simplemente le cuesta estar vivo. Tanto es así que todos lo quieren muerto desde el día 1. Así que, si por alguna razón queremos entrar al túnel 7, en día 1 mañana Tanaka será eliminado por Nidders, lo cual nos obliga a tener que esperar a la tarde para que él vuelva al tren, permitiéndonos así activar el primer telescopio para sacar el final A. El segundo problema es Marina. Marina sería el segundo problema que se presenta en el día 1, la cual, para salvarla, tendríamos que ir a la capilla de Almir en día 1 mañana, ya que si no lo hacemos, ella se volverá loca y ya no la podremos llevar al tren, a menos que simplemente la ignoremos hasta el día 3, en la cual ya se transformará definitivamente. El tercer problema, Puff. Para poder reclutar Puff, nos pide llegar al Hollow Tower en el día 1. Desde un principio, suena más demandante que Samaria, pero la cosa es que tenemos hasta la noche para hacerlo, a diferencia de solo la mañana del día 1. Porque si no lo hacemos, Puff aparecerá frente de las puertas de la ciudad en un atracado entre Markov, Tanaka y él mismo. Pues él matará a ambos y no hacemos nada. Ah, y también reclutamos a Levi en el día 1, para que no se convierta en Weepiscount, y con eso cerraríamos todos los problemas el primer día. Ahora pasamos a los problemas del segundo día, que se al menos darían menos. Si llegamos al día 2, sin haber eliminado a Needles, se eliminará a Samaria, apenas empezando. Así que mejor encárgate de él, apenas pueda. Esto no sería tanto un problema, sino más bien algo que tendríamos que tener en cuenta si queremos hacer este recorrido más fácil. A partir del segundo día, varios personajes son disponibles de reclutar, que no eran posibles desde el primero. Esto siendo Dan, Karim y Olivia. Osa también puede ser reclutado desde este punto, aunque también podría ser reclutado desde el día 1. La cosa es poder llegar allá. Él se ubicaría en el túnel 1, un lugar bien apartado y realmente algo peligroso para llegar. En resumen, la mayoría de todos los problemas se ubican en el primer día. Prácticamente hay que estar preocupado por Tanaka, Henry y Paz. Saliendo de eso, no deberíamos tener mayores problemas, claro. Y Samaria no es tanto problema, ya que podríamos ignorarla hasta el día 3. Todo lo anterior dicho, podemos ya concluir esta guía de cómo salvar a todos. Así que, pasemos al gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Estoy transmitiendo mente ahora, tengo planes que no puedo compartir con ustedes ahora, porque los haters Himeningán me abolirá. Tu dinero o tu vida. ¿Qué? ¿Qué me destierras? Está bien, no estoy de acuerdo con tus políticas ¡No! 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 ¿Cómo era locas? ¿Cómo...? ¡Uy, gonorreal! ¡Van a robar! ¡Malrita! ¡Van a robar! ¡Híperputas! ¡Gonorreal! ¡Malfariote! ¡Gencoputas! ¡Aaaah! ¡Oler! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!